Hola mi gente, pues mira, mi próximo proyecto va a ser, a ver si lo puedo enterrar, lo voy a enterrar solamente de aquí, la raíz nada más, a ver si ella se revive, la estoy viendo como que está medio tristona, no parece que al no tener sol pues no le está gustando ya y entonces ahora yo la voy a sembrar, a ver como ella se recupera y por lo menos no me interesa tanto la hoja arriba, sino lo que está pasando aquí abajo, que es donde va a salir la, como que se llama, el ajo, yo lo voy a sembrar y después vengo para atrás bueno ya, ya la sembré, solamente le dejé la parte del ajo, la dejé afuera, solamente le sembré la raíz, entonces le eché el agua aquí abajo, que voy a usar esto para darle agua y voy a ver si la puedo traer para arriba como ha hecho con esta, porque van a ser más de, un montón de, de estos ajos, so, voy a, suerte que tengo muchos vasos, so, voy a usar este método a ver si se da, para que entonces ellos pueden entrar acá afuera y coger el aire y la luz y todo eso que ellos necesitan para crecer, pues, vengo en la próxima bueno, sé que dije adiós, pero, este, estoy notando que las que ya se les salieron la capilla afuera, se están poniendo como débil las, la hoja y entonces es señal de que necesita algo, no, no está muy feliz, so, yo creo que es que ya están pidiendo que necesitan sol necesitan luz, más luz, y, como es, necesita más luz y necesita coger un poquito de sol, pues, voy a hacer lo mismo que hice con el anterior, así que, a ver si se pueden salvar, pues, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide y hasta la próxima, bye.